Monterey, 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 a donde vayas, siempre estaremos, eres mi vida, lo que más quiero, es tu hinchada, es tu gente, la que te sigue, y te aleja siempre, Monterey, 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 a donde vayas, siempre estaremos, eres mi vida, lo que más quiero, es tu hinchada, es tu gente, la que te sigue, y te aleja siempre, Monterey, 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 a donde vayas, siempre estaremos,